Ava Solo será declarado como zona de desastre a consecuencia de las inundaciones que han afectado de manera considerable en al menos tres comunidades. En reunión entre autoridades de los tres niveles de gobierno, se dio a conocer la información actualizada, además de las acciones que se llevarán a cabo para atender a las familias de este municipio. El gobernador del estado, Miguel Márquez, dijo que esta contingencia ha orillado a que sean desalojadas hasta el momento 1.450 personas de tres comunidades, Huitzatarito, Santa Cecilia y Estación Ava Solo. Además, resultaron afectados cuatro planteles educativos. Declaratorio de emergencia, que esto provocará que derivado del análisis y revisión de algunos temas, como es de comunicación, como lo es de vivienda, hidráulico, salud y educativo y cultura, poder llevarlo a una declaratoria de desastre, porque esto va a aplicar una declaratoria de desastre necesariamente. En la Casa de la Cristiandad, habilitada como albergue, permanecen 123 personas y de ser necesario se utilizará el poliforum. La Comisión Nacional del Agua dio a conocer que este mes ha registrado más lluvias en comparación con otros años. Este ha sido el agosto más llovedor desde el 2006. Ya hablaba con ustedes hace algún momento y teníamos justamente hace un año 96, 95 milímetros de lluvia. Hoy tenemos 205 milímetros de lluvia y esto, por supuesto, que ha ocasionado el crecimiento de nuestros cauces, arroyos, ríos y, por supuesto, la enorme recuperación de nuestros embalses en el estado. Además, las escasas lluvias, al menos en Abasolo, han permitido que disminuya hasta 33 centímetros el nivel del río Turbio. Sin embargo, para estos próximos días se espera de 5.1 a 25 milímetros de precipitaciones, principalmente en la zona norte y occidente del estado. Las casas afectadas estamos en proceso de evaluación, precisamente como lo comenta el señor gobernador, porque hasta ahorita lo que se tiene es el conocimiento de la introducción del agua. Afectaciones todavía no sabemos, va a depender mucho el tiempo que permanezca el agua para saber si hay daños estructurales, daños parciales o daños mayores. Con imágenes de Juan Regalado, Fátima Ortiz, Bajío Noticias.